Hola, buenas noches, un minuto por favor, Scooter, el manager de Justin Bieber, les quiere decir algo Ok, ya está por salir Justin, entonces, Scooter quiere que estén tranquilos porque Justin va a traer alguna sorpresa para ustedes Ok, Scooter va a salir con Justin, va a traer una cámara pretendiendo que Justin lo está viendo a ustedes Entonces quiere que lo vean directamente a él cuando Justin salga Gracias No te lo mordes tu vida, te vas a decir que estás con novia Si, te vas a pedir, te vas a pedir, te vas a pedir, te vas a pedir You want the 30, girls? Justin Bieber, Justin Bieber!